¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos ya aquí listas, ya me puse todos mis menjurjes en la cara, no traigo una gota de maquillaje, usualmente me pongo siempre rímel, pero en esta ocasión, no. Ya estamos aquí haciéndonos el desayuno, decidí hacerme... Tuvimos que hacer una pequeña pausa, porque miren lo que está sucediendo aquí. ¿Quién está cogiendo su propia cobija? Dejé. No. No, Luna. ¡No! Dios mío, ella es... Saqué un rato esta cobija aquí porque es donde Luna se acuesta. Y quiero que se... Espérate muchachita. Quiero que le dé un poco el sol. Bueno, en fin, ella siempre quiere agarrar todo lo que no deje. Ah, ¿qué? Vamos a hacernos unos... Ya me hice mi avena, ya les pasé la receta, ¿eh? De mi avena recién hechecita. Ya está aquí la avena lista. Súper facilita. Y eso te ayuda un montón. Para... Para que no te dé mucha hambre muy seguido. Entonces, lo damos muy... Sí, muy... Muy pronto. Entonces, eso. Ya está lista. Les voy a mostrar ayer... No me acuerdo. El día que les enseñé a hacer la avena se me... Regó toda la avena y era como que... Ah, my gosh. Se me regó la avena. Pero bueno. Eh... Me voy a hacer mi... Proteína con mi café. Hoy quería ir a comprar unas cosas en... En HomeGoods y en... No. No. En HomeGoods y en... Home King. HomeGoods y... Dollar Tree. Que me hacen falta. Y estoy esperando que me llegue mi... Mi alfombra. Una alfombra que ordenamos de Amazon para la parte de afuera. Pero nada que ver. Todavía no me ha llegado. Entonces... Eso... Eso estoy esperando. Para poder... Ya hacer la decoración. Saben que les... Les conté en un video pasado que tenía... Tengo varia... Decoración anterior. Y quería pintar unas calabazas y unas cosas que tengo ahí. Pero primero voy a ver cómo queda del color en el que está. Si no me gusta ese color. Cómo va. Lo cambiamos. Estoy pensando... I just got it. Alexa... What items are I today? The item is today for parents. That's wall the floor and half door, Mac, should arrive Wednesday by 10pm. ya eran los murciélagos que pedimos mañana y la alfombra mañana entonces yo ya creo que para mañana ya tenemos ya casi todas las cosas para él para la decoración de afuera y eso me emociona porque ya por fin vamos a poder decorar solamente me hace falta voy a ver qué cosas tengo de halloween para decorar esta parte de aquí enfrente aquí de la casa o sea de aquí de la entrada estoy bien contenta por compartirles este de aquí es mi salvación ahorita estoy utilizando mucho vinagre simplemente vinagre y agua para poder desinfectar todo lo de la casa todo o sea no desinfectar más bien limpiar por ejemplo en esta cosa de aquí el del baño del al se me fue el nombre bueno esto de aquí este para limpiar las mesas alguna cosa así de que no sé no se vaya a dañar utilizo el vinagre vinagre y agua como estamos embarazados entonces le pongo ahí miren esta botella trae cuánto trae 23 onzas entonces le pongo la cuarta parte de eso y el resto de agua pongo el agua que tiene que viene el agua filtrada y ya les voy a enseñar lo que nos acaba de llegar ahorita este hoy va a ser el vídeo de arreglando la lavandería todo lo del hombre pero hay no no saben tengo una pereza increíble entonces miren voy a quitar esta ley porque tiene este y vamos a hacerle una nueva les voy a enseñar la máquina que tengo para para esto nos pusimos a hacer costillas y les voy a enseñar si bueno si ustedes no las habían hecho aquí en el instapod y utilizar el airfryer les voy a enseñar como yo las hago las mías ya están ya las hice aquí ahorita en el instapod en el instapod y las voy a meter en el airfryer en el instapod van como 15 minutos no que hablo 30 minutos y en el airfryer 15 de un lado y 15 del otro año si tenia me uso ese para que no se como que no se ensucie tanto pero al fin del día termino usando todo entonces ah se deshacen no las meto todas por ejemplo ahí y yo creo que si yo creo que vamos a ir de uno por uno porque están deshaciéndose miren ahí está le pongo el agua e hice como una de no sé cuántas libras tenía pero ya está y luego le pongo 15 minutos el fryer pero le voy le voy viendo o sea como que es 5 o 7 minutos y luego le doy la vuelta y le doy la vuelta pero bien importante hay personas que les gusta ya de una vez ponerles el barbecue a mí no me gusta yo se lo pongo al final pero si lo puedes juntar de barbecue y ya meterle en el airfryer yo no lo hago así este es el mueble de luna y digo el mueble de luna porque yo muchas veces me quedo aquí en este mueble que está bien 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 cómodo pero esta muchachita viene o sea cuesta en este lado entonces en a veces entra con las patas sucias y bueno en fin entonces aquí le pongo esa cobija que vieron antes pero estos prenses bueno es bien consentido lo que tienen perros se entenderán entonces con este rodillo paso es de esta señorita es de esta señorita no es bien complicado sacudir esto ay no te hago con el rodillo chiqui 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 ¿quién? ¿por qué les haces asustar? oye creo que me voy a acabar 100 rodillos en este mueble con la luna chiquita no está puesta tu sábana bájese 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 no está puesta su cobija bájese que esté su pisecita que esté su pisecita ay es un amor pero yo misma le enseñé a subirse este mueble es el único mueble bueno a los de abajo también se sube pero los de abajo son muy fáciles de limpiar porque son de ¿cómo se llama? son de 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 cuero entonces solamente le pasas un trapo y ya y ya está pero aquí tengo una máquina que se me dañó es una máquina de para limpiar las las alfombras y esa máquina tenía un aparato que era para limpiar también los muebles no sé qué pasó con eso pero se dañó entonces vamos a tratar de sacar un poco más no porque yo estoy haciendo un trabajo que es muy duro tenemos que ir a retirar un paquete que nos llevó al correo y me salí pero volando de la casa porque ya casi van a ser las casi van a ser las 3 de la tarde y mi hijo ya casi llega de la escuela bueno del colegio y no me gusta que coma solo entonces si ya no salgo ahorita a por ese paquete ya ya no voy a ir otra día porque ya voy como ya voy ya voy creo que una semana si a ver si ya casi una semana esperando ir por por ese paquete y nada que nada que se me ha dado pero dije no ya ahorita y hoy iba a ir desde temprano pero ya me puse a hacer una cosa y luego otra cosa y luego que el tiempo se pasa tan rápido que digo oh Andy me asusta también no crean que no porque ahorita como ya estamos en un mes y luego ya rápidamente estamos en otro y digo ay como nos no sé cómo me va a cambiar las la 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 no sé cómo me va a cambiar las cosas la verdad es no no tengo idea de cómo cómo me va a a cambiar todo miren tengo este papel del del paquete que nos llegó porque no pago mucho por el pie box entonces lo tengo en un paquete en un paquete en un casillero pequeñito entonces te dejan estas hojas cuando tienes un paquete más grande entonces ahorita vamos a vamos a ver si es que tenemos algo más hay si vieran cómo ando estoy pero vamos a ver a ver a ver qué tenemos por aquí a ver si fíjate tenemos otro ok vamos a pedir los dos vamos a ver vamos a ver qué nos llegó soy bien desesperada no 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 puedo esperar hasta hasta que lleguemos a la casa yo ya quiero yo ya quiero abrir estos paquetes tijeras por aquí oh my gosh tengo me olvidé que tengo estos cupones de la tienda de patan pot y cuorros oh no octubre primero ok ay no voy a tocar abrir con el esfero si tenía una tijera no sé qué pasó con esa con esa tijera estas bueno ya sé qué es pero no sé de quién es pero no sé qué nos enviaron oh my god nos enviaron ay no sé miren esta es una marca de lentes es así de kids no kids como no sé nos enviaron dos pares de lentes vamos a ver qué tal disculpen mis ojos pero no nos hemos hecho nada y tienen mi nombre jajaja oh my gosh estos me encantan creo que si tienen mi prescripción anterior ellos me fascina oh my gosh y tienen mi nombre miren me mandaron estos y aquí aquí tienen mi nombre estos están lindos estos y si tienen prescripción si si tienen prescripción estos son unos y estos de acá también me encantan están bien bonitos miren estos hay estos se hacen estos son de sol parece que también tienen prescripción que tal estos aunque muy grandes no bueno me gustan y nos mandaron otros nos mandaron dos pares aquí parece que hay uno estos estos lentes que ustedes están viendo aquí te los envían gratis o sea pones tu prescripción tu prescripción de los ojos y toda la cosa y ellos te los envían gratis los de esa marca y acá tenemos que tenemos oh my gosh se pasaron mira lo que nos mandaron Prada lentes que serán lentes de sol parece que son lentes de sol espérame wow no me lo creo y tienen mi nombre jajaja oh my gosh tienen mi nombre wow así que si se me pierden y ustedes se encuentran este es y estos también tienen prescripción los amo y aquí tienen la y miren son así se ven súper lindos estos me encantaron me encantaron y ya les voy a dejar el enlace de donde ustedes pueden conseguir estos lentes los otros que son de la marca de ellos son lentes este de como se llama si son lentes de prescripción o sea ellos se los hacen y acá acá tengo los lentes que no tienen prescripción son los otros que tengo está emocionada 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 vamos a ponernos estos de acá a ver que tal nos sentimos al manejar estos otros que si estos lo que más me encantó es ese detalle que tienen y te ponen tu nombre que padre bueno los Prada no hubiese querido mi nombre pero pues ya está bueno vámonos súper rápido porque de seguro mi hijo ya llegó y nosotros aquí andamos en el chisme